Se me va a caer todo la mierda, todo. Chicos, perdonen que empiece el video así, pero tengo que hacer una story time. Story time. Bueno, resulta que estaba cagando. Como muchos saben, a mí las ideas para los videos se me ocurren mientras cago. No sé por qué es algo que ni los científicos más grandes del mundo pudieron averiguar. ¿Por qué me pasa eso? Yo me siento en el inodoro y las ideas vienen hacia mí. Me encanta, me parece perfecto. Entonces yo estaba haciendo caca, entré a Pinterest y me parecían recomendados gente maquillándose la cara de terror. Y ahí me acordé que era Halloween. Entonces me levanté del inodoro. Obviamente cuando despedía a mi amiguito, cuando le dije chau. Me levanté del inodoro, llovía. ¿Llovía? No saben cómo llovía. Agarré mi Lamborghini rosa. Me subí al colectivo. Me subí al colectivo y me fui al centro a comprarme cosas para este video. Primero compré esto para ambientar, para dar vibras de Halloween. Y como este video va a ser de maquillaje, compré algo de maquillaje. ¡Esperen! No puedo creer que gasté plata en esto. Angie, ¿hiciste todo eso solamente para comprar dos cosas? Ay, sí. Es que yo estaba ahí y digo, ¿qué se necesita para maquillarme? ¿Sangre falsa? ¿Y qué más? Y no sabía. Me parece medio triste la decoración. No sé si vieron la decoración del primero. Entonces, tengo que hacer algo gente. Voy a hacer algo porque esto me parece muy triste. Muy penoso. Muy lamentable. ¡Sangre falsa! ¡Sangre falsa! Lo primero que voy a intentar hacer son guirnarlas. Guirna... Guir... Guirnar... 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 Unas decoraciones que se abren y se repiten muchas veces. De Halloween, de terror. La idea era tener cartulina negra, pero ni eso me encargué de comprar. Así que voy a hacer las arañas de color blanco. Espero que les guste. ¿Ya saben que soy mala siguiendo tutoriales? Soy mala en todo. Cortando también. ¡Qué puta madre que lo escribo! Yo no entiendo. Yo no sé si yo soy la única persona tan inservible. No quiero saberlo tampoco porque siento que la respuesta me va a doler. Pero no puede ser. Miren cómo estoy cortando esto. Tampoco me voy a poner mal porque corto mal, ¿no? Hay cosas más tristes en la vida. Soy mala para los tutoriales, pero este está siendo muy fácil y va a quedar hermoso, hermoso, hermosito. ¡Va! Estoy muy nerviosa. ¡Paren! Hice lo mismo que hizo esa mujer. ¿Qué es esto? Igual no está tan mal. Se me cortó. O sea, la idea... No es lo que esperaba, pero casi, ¿no? Siempre hago las cosas por la mitad. Ahí va uno. No sé qué momento se cortó. Eso es un espíritu. Igual la dibujé parecida, no me mientan. ¡Sí! Acá no sabes si es Shrek, si es Mike Wazowski o si es una cucaracha aplastada, ¿no? Era una calavera. No pasa nada. No pasa nada. Y por último... ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Ahora me siento un poco mejor. Mi idea para este video no es hacer un... Siguiendo un tutorial, porque como saben, me va para la mierda haciendo tutoriales. Siempre me salen mal. Entonces, simplemente lo que hice fue agarrar tres imágenes, tres maquillajes que me gustaban. Y lo que voy a hacer es mirar la imagen y tratar de hacérmelo igual. Capaz tengo algo dentro mío, como una chispa de algo que me salga bien. Capaz que me sale increíble maquillar. Capaz que soy muy buena en el maquillaje FX o lo que sea, este tipo de maquillajes de Halloween. Porque vieron que en los tutoriales te dicen, necesitas usar esto y si no lo tengo me pongo triste y no quiero ponerme triste porque es Halloween. No sé qué tiene que ver. Pero voy a hacerlo a mi manera, con lo que tenga y como salga. Este maquillaje que elegí es el más fácil de los tres. Así que imagínense cómo son los otros dos. Qué linda que las chicas, me quiero pegar un tío. Primero voy a pintarme con esto blanco, voy a llenarme la cara de blanco y como pueden ver es como un... No, primero no. Primero voy a hacerme la división. Tengo mucho miedo. Voy a agarrar de acá. Dios, nunca hice esto en mi vida. Bueno, tampoco puede salir perfecto, ¿no? Y ahora voy a empezar... Y ahora voy a empezar a pintarme de blanco. Hablemos de Halloween. ¿Qué piensan de Halloween? A mí me pone triste saber que nunca festejé Halloween. Porque no sé dónde viven ustedes, pero donde vivo yo en Argentina no se festeja Halloween. De chiquita mi sueño frustrado era ir a las casas y pedir dulces. Que no me den dulces y llenarles la casa de papel higiénico. Y es algo que nunca experimenté en mi vida y que no creo experimentar alguna vez. Y es muy triste, es como que siento que perdí una parte de mí. ¿Saben quién parezco? Piñón fijo. Soy muy mala delineándome. Yo cuando salgo les pido a mis amigas que me hagan el delineado porque yo no sé. ¡Wow! Me salió perfecto. ¡Wow! Me tengo que pintar el otro ojo de negro. Y no tengo... Bueno, ponedle que esto es negro. Me puse mucho. Y ahora la parte más divertida. Es como que estaba apurada porque quería llegar a esta parte. Que es la parte rojo. Línea I. Un, dos, tres. Por ser el primero no está tan mal. Por ser la primera vez que me maquillo para Halloween no está tan mal. Por no saber maquillaje y ser la primera vez que intento maquillarme... Me salió como el orto. Admito que no me tengo mucha fe en este. Pero lo bueno es que lo estoy admitiendo antes de hacerlo. Para que no piensen que me tenía fe y que me salió mal. Yo sé que no me va a salir bien. Porque es muy difícil. Pero voy a dar lo mejor de mí como siempre hago. Elegí maquillaje que me gustaban sin pensar lo difícil que podían llegar a ser. Ni siquiera entiendo cómo está hecho. Pero bueno, no importa. Vamos a mandarle fruta ahí. No, esto es mala idea. Este es un delineador. Que no es mío, es de mi hermana. Si estás viendo esto, perdoname. No es mi intención gastarte las cosas. Yo te prometo que cuando sea una youtuber muy famosa. Te voy a devolver todo lo que das por mí. En realidad no lo diste porque te lo robé. Pero todo lo que diste por mí sin saber. Bueno, no entiendo nada de este maquillaje. Me voy a pintar de naranja. Hay un problema que no les conté. No tengo pintura naranja. No me encargué de buscar ni en pedo. Así que, témpera naranja. Va. Puede que me agarre una alergia en la cara. Sí. Puede que me muera. Sí. ¿Me preocupa? Qué olor a mierda que tiene esta témpera. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Dios, qué estoy haciendo. No lo puedo creer. Ya la cagué. Ya la cagué. Ya la cagué. No, no la cagué. No la cagué. Todo tiene solución. Es que no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal porque no estoy siguiendo ningún tutorial y no sé si esto es lo que tengo que hacer. ¿Ustedes me entienden? Chicos, no tengo los ojos verdes, ¿sí? No tengo esos ojos. Tampoco me exijan tanto. Un, dos, tres. Pero creo que lo que está mal no es el maquillaje en sí, sino la cara, miren la cara que tiene esa chica. No es justo. El maquillaje le queda bien porque tiene esa cara. Miren a mí. Si yo tuviera ojos verdes, ese pelo y esa cara, mi maquillaje sería distinto. Me puedo pintar con sorete la cara que me va a quedar bien si tuviera esa cara. Pero no. Así que este maquillaje hagan de cuenta que nunca lo hice porque no cuenta. Les juro que hice lo posible para sacarme esto. Nunca sufrí tanto en el baño como recién. Ni cuando no puedo hacer caca y hago fuerzas. Nunca sufrí tanto como recién. Fue mala idea porque encima me pica la cara y me siento molesta. Me siento como que admiro el espejo y no me reconozco. No me preocupa demasiado porque este va a ser el próximo maquillaje y es blanco. Entonces el negro se tapa con el blanco. No, el blanco se tapa con el negro. Pero no importa. Va a ser el último maquillaje así que voy a dar lo mejor de mí para que esto salga bien. ¿Qué estoy haciendo? Como pueden ver me tengo que pintar las cejas de blanco. O sea, me las tengo que ocultar porque tiene una ceja finita. Entonces yo me voy a ocultar las cejas porque no te necesitamos cejas en estos momentos. Bueno, para este maquillaje tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, es el último maquillaje y ya estoy cansada. Segundo, son las 7 de la mañana. Tercero, no tengo las mismas pinturas que esta persona. No se preocupen por mí, yo estoy bien. No sé qué estoy diciendo. Pero bueno. 3, 2, 1. La está en plata y me olvidé de usar esto. Así que no me voy a ir. No voy a dejar este video sin usarlo. Adiós. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Aprieto? ¿Aprieto acá? Chicos, esto da miedo. Me vino. No sé qué estoy haciendo. Feliz Halloween. Así que, como digo siempre, si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo. Ay, la concha. Mami, mami, me sangró la cara. Ay, que impresión, por favor.